Música Saludos amigos, muy buenos días desde la iglesia parroquial de Corral de Almaguer en la provincia de Toledo en este domingo de Pentecostés en el que aquí en esta parroquia toledana conmemoran el quinto aniversario de la coronación canónica de su patrona Nuestra Señora de la Muela La Eucaristía de esta solemnidad de Pentecostés es presidida por el Odismo Siliar de Toledo, don Ángel Fernández Collado Concelebran con él el párroco de la parroquia, don Jesús Serrano Ruiz, los sacerdotes vicarios parroquiales y otros sacerdotes naturales de este pueblo de Corral de Almaguer Estábamos tristes y nos dio una alegría Tú eres blanca puerta del rey sumo, morada de la luz La puerta nos abriste de los cielos al darnos a Jesús Te veremos unidos a la Virgen María Porque estábamos ciegos y nos dio la luz del día Solemidad de Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama en la Iglesia y hace de nosotros, discípulos misioneros, Iglesia en el mundo Con este anuncio celebramos también el Día de la Acción Católica y del Apóstolado Seglar El Odismo Siliar de Toledo, don Ángel Fernández Collado Inciensa el altar Mientras escuchamos el cántico de entrada Que entona el coro parroquial Coro parroquial Corpus Christi Y Coral Mater Stellarum Dirigidos por doña Gema Barajas Y en estos momentos el Odismo Siliar Inciensa la imagen de Nuestra Señora La Virgen de la Muela Patrona de esta localidad Cuyo quinto aniversario de la coronación canónica Se celebra este domingo Una hermosa iglesia parroquial Como pueden ustedes ver La de Coral de Amaguer En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz del Señor esté siempre con vosotros Celebramos hoy la solemnidad de Pentecostés Celebramos también ese quinto aniversario de nuestra madre, la Virgen de la Muela Muy unidos a ella, como ella los tuvo aquel día de Pentecostés Con los apóstoles, con los discípulos Abrimos nuestro corazón, nuestra mente a la gracia del Señor Que Él con esa venida del Espíritu Santo Nos ilumine a todos en nuestro caminar En la verdad En esa fuerza, esa energía para vivir cristianamente Que también mueva nuestros corazones Para vivir en gracia Como María, la llena de gracia Y desde ahí darnos, entregarnos a los demás Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros, hermanos Que intercedáis con mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén El coro entona el Gloria El cántico del Gloria Una misa tradicional Aquí en Coral de Almaguer La misa de Pastorela Misa típica que se canta En la solemnidad de Navidad Pero misa muy querida Para el pueblo de Coral de Almaguer Su autor, Ignacio Busca de Sagastizabal El acto peritencial Al que seguirá el canto de Gloria De esta misa de Pastorela Que ustedes pueden ver perfectamente En esa partitura Que está depositada en el órgano Del coro Piedad de nosotros Señor de piedad Piedad de nosotros Gloria 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santén! Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda la iglesia en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comientos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pentecostés es el día del Espíritu Santo. Los apóstoles aquel día vieron cómo sus corazones se transformaron y se sintieron renovados para recorrer los caminos anunciando el Evangelio. Escuchamos la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados diciendo ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia de Judea y Capadocia del Ponto y Asia de Frigia y Panfilia de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene Hay ciudadanos romanos forasteros tanto judíos como prosélitos también hay cretenses y árabes y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua Palabra de Dios Palabra de Dios Envía tu espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra Envía tu espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra Bendice alma mía al Señor Dios mío, qué grande eres Cuántas son tus obras Señor La tierra está llena de tus criaturas Envía tu espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo Envías tu espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra Envía tu espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra Gloria a Dios para siempre Goce el Señor con sus obras Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo Y hay diversidad de carismas pero un mismo espíritu Hay diversidad de ministerios pero un mismo Señor Y hay diversidad de actuaciones pero un mismo Dios que obra todo en todos Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo a pesar de ser muchos son un solo cuerpo así también es Cristo Pues todos nosotros judíos y griegos esclavos y libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo espíritu Alabra de Dios Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno aleluya 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 el diácono ha pedido la bendición al obispo que preside la eucaristía y ahora lo clama el evangelio con vosotros y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor al anochecer de aquel día el primero de la semana estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en esto entró Jesús se puso en medio y les dijo paz a vosotros y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al señor Jesús repitió paz a vosotros como el padre me ha enviado así también os envío yo y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo recibid el espíritu santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos palabra del señor gloria y honor a mi señor jesús estamos en directo desde Coral de Almaguer en la eucaristía de esta solemnidad de Pentecostés escuchamos la humilidad que pronuncia el obispo auxiliar de Toledo don ángel fernández collado un saludo muy cordial a todos queridos hermanos y hermanas en el señor en esta solemnidad litúrgica de Pentecostés y en esta fiesta entrañable en honor de la santísima virgen de la muela patrona de Coral de Almaguer al cumplirse el quinto aniversario de su coronación canónica saludo al señor cura párroco y al señor vicario parroquial a los sacerdotes naturales de esta localidad y a todos los sacerdotes concelebrantes saludo al querido diácono Rafael al presidente y la presidenta junta directiva y miembro de la hermandad de nuestra señora de la muela al señor la señora alcaldesa corporación municipal y a todas las autoridades que hoy nos acompañan la vida consagrada a todos los devotos de la santísima virgen de la muela a todos los cristianos aquí presentes y a todos aquellos enfermos ancianos o impedidos que asisten a esta celebración eucarística a través del canal 13 de televisión del canal diocesano de televisión y de radio Santa María de Toledo el primer acontecimiento que nos reúnen esta mañana es Pentecostés la solenidad de Pentecostés un acontecimiento para toda la iglesia la venida del Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo hecho presente en nosotros en nuestro interior como Espíritu como Espíritu Santo es la presencia real en nosotros como fuerza como energía como luz como verdad como Evangelio que nos lleva con su fuerza a vivir cristianamente aparecernos a Dios y a ir alcanzando esa perfección que Dios quiere para nosotros sus hijos desde el día de nuestro bautismo a los 50 días de la celebración de la Pascua de Resurrección los cristianos celebramos la solemnidad de Pentecostés la fiesta del Espíritu Santo la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles María Santísima y los cristianos de la Iglesia naciente Pentecostés señala el comienzo de la actividad apostólica misionera y evangelizadora de la Iglesia su esencia y razón de ser porque fue justamente al recibir el Espíritu Santo cuando los apóstoles comenzaron a cumplir el mandato la llamada que el Señor les hizo id al mundo entero y predicad el Evangelio Jesús ya estaba en medio de ellos y le habían reconocido como Cristo vivo y resucitado Él les había traído ya la paz del Señor esa paz interior esa fuerza de Dios les había alegrado ya la vida al ver al Señor así lo dice el Evangelio se llenaron de alegría al ver al Señor y al verle vivo y resucitado y al verle con esos agujeros en sus manos en sus pies esa herida en el costado al comer con ellos la paz la alegría ya estaba presente en sus vidas Cristo estaba vivo había resucitado este mandato que ellos recuerdan y que comienzan a cumplir con fuerza con energía con decisión hizo al mundo entero y predicad el Evangelio sería reafirmado por Jesús en otro momento cuando les dijo prometiéndoles la ayuda del Espíritu Santo como el Padre me ha enviado así también os envío yo y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo era la promesa cumplida yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo es la promesa de Jesús animando a sus discípulos a los apóstoles el Señor se ha quedado entre nosotros nos acompaña siempre en la Eucaristía en el Sagrario en la persona enferma necesitada la persona sola también a través de su Espíritu que permanece interiormente en nosotros alentando nuestro caminar cristiano enseñándonos a vivir en el amor ese lenguaje comprensible para todos y que refleja quién es Dios Dios es amor y quiénes somos y debemos ser nosotros los cristianos hijos de Dios pareciéndonos a Él en el amor con Pentecostés comienza el tiempo de la misión del Espíritu Santo y de la Iglesia la tarea la misión de la Iglesia que no es otra que evangelizar santificar llevar a los hombres en Cristo al corazón de Dios con el Espíritu Santo se fortalece la fe de la Iglesia y de cada cristiano nada podríamos si no tenemos con nosotros esa presencia divina a través del Espíritu Santo Él es quien nos da la fuerza la energía quien hace que descubramos esa necesidad y ese vivir cristiano como ayuda para todos aquellos que puedan contemplarnos vernos que caminen junto a nosotros con el Espíritu Santo se fortalece como digo la fe de la Iglesia del cristiano con él la Iglesia se hace visible al realizar su misión y cuál es esa misión afirmada alentada por el Espíritu confirmar y fortalecer la fe confirmarnos en la fe en un Dios Padre Hijo y Espíritu Santo hacer madurar cristianamente a los fieles y transformarles en testigos del amor de Dios y de la resurrección de Jesucristo naturaleza de la Iglesia vocación de la Iglesia de todos y cada uno de nosotros como cristianos el ejemplo más claro de su eficacia la eficacia del Espíritu Santo en la Iglesia y en nosotros se dejó ver enseguida en la transformación de los apóstoles y de los primeros cristianos hombres y mujeres jóvenes llenos de temor de miedo ante lo que había sucedido la pasión la muerte del Señor en la cruz llenos de miedo por lo que Jesús o a Jesús le habían hecho los judíos los romanos el inocente que muere como un culpable como un malhechor en la cruz ellos huyen se apartan de Jesús le dejan solo pero van volviendo a Él y van volviendo a la comunidad y tienen la añoranza de ese Jesús que va a premiar esa añoranza y va a cumplir su mandato su compromiso yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo con los cristianos llenos ya del Espíritu vemos también como ese Espíritu alienta la creación de nuevas comunidades cristianas de las primeras comunidades y en ellas se vive en el amor y en ellas se vive en la caridad atendiendo a los más necesitados y en ellas está viva la Eucaristía se reunían para celebrar la fracción del pan para escuchar la palabra de Dios para compartir la fe y sentirse llamados y enviados a evangelizar la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en la vida del cristiano como conocimiento de Dios como vida de gracia como vida interior en cada uno de los sacramentos como vivencia verdadera del Evangelio el Espíritu nos ayuda a sentir a Dios como Padre como amor y muy cercano en nosotros en nuestra vida en nuestro entorno se manifiesta también en su presencia poderosa a través de sus dones que lo recibimos en el bautismo en la confirmación y que están vivos y presentes en cada una de nuestras personas ese don de sabiduría de entendimiento de ciencia de consejo de fortaleza de piedad de temor de Dios toda la fuerza de Dios en nosotros sus hijos los cristianos para vivir cristianamente y se manifiesta también en los frutos de esa presencia del Espíritu en nuestra vida frutos como el amor la alegría la paz la comprensión la servicialidad la bondad la lealtad la amabilidad el dominio de sí junto al Espíritu en esta solenidad el Espíritu Santo celebramos también con gozo con mucha devoción con mucha alegría la fiesta de nuestra madre al cumplirse esos cinco años de su coronación canónica le hablaremos también mañana esa fiesta de María madre de la iglesia al hacerla presente recordamos algunos aspectos de su vida que nos llaman a imitarla como modelo claro y luminoso de seguimiento e identificación con Jesucristo como la llena de gracia como la mejor discípula de Jesús encontramos a María como una joven orante una joven que se acerca a Dios que sabe recogerse en oración y permanecer atenta a Él está a la escucha en actitud orante el ángel entró en su presencia y le habló en nombre de Dios Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo y ante la petición que recibe de Dios para ser la madre del Hijo de Dios responde con prontitud y con una inmensa humildad aquí está la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra María es una joven creyente pues ve las cosas las personas los acontecimientos con el amor de Dios se fía totalmente de Dios se pone en sus manos hace esta confiada lo que aparentemente parecía imposible que se realizase en ella ser la madre de Dios esta realidad la percibe luminosa su prima Isabel cuando la dice dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el ángel del Señor se cumplirá serás madre de Dios María cree por encima de toda apariencia cree sin dudar cree porque Dios a través de su enviado el ángel Gabriel le anuncia el hecho insólito de que sería la madre de Dios el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús María joven orante joven creyente joven humilde y sencilla una mujer humilde y sencilla tus palabras en respuesta al alcángel Gabriel así lo manifiestan he aquí la esclava del Señor la que ha sido constituida nada menos que como madre de Dios se reconoce a sí misma como la esclava del Señor para que se cumpla siempre su voluntad María es una joven generosa en la entrega su condición de madre de Dios no frena sino que impulsa su caridad hacia los demás su vida se impregna de servicio de ayuda a Jesús a José a su pariente Isabel a los nuevos esposos en Cana de Galilea a los apóstoles a los discípulos a los miembros de la iglesia naciente en Tecostés María es la madre de Dios y la mejor discípula de su hijo Jesús al responder positivamente a la llamada de Dios para ser la madre de Jesucristo aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra María se va a convertir en la madre de Dios madre y virgen a la vez antes del parto en el parto y después del parto en Belén María se da cuenta de que ha dado a luz un niño en el que se ha encarnado el mismo el mismo verbo de Dios es madre de Dios y al mismo tiempo es discípula del hijo de Dios del Dios encarnado en su hijo por ser madre de Jesús el salvador el hermano de los hombres va a ser también nuestra madre madre de la iglesia así nos la regala Jesús al pie de la cruz hijo ahí tienes a tu madre por ser discípula va a tratar siempre de cumplir la voluntad de su señor y maestro tantos y tan grandes privilegios en su vida nos llenan de soberbia al alma de María sino que la sumergen en una actitud contemplativa de profundo agradecimiento y unión con Dios así quiere María nuestra madre que seamos nosotros sus hijos los hijos de Dios llenos de gracia divina como ella cercanos a Dios como ella y muy agradecidos a todo lo que recibimos de él ciertamente a veces aparecerá la cruz el dolor el sufrimiento también en Jesús él es nuestro modelo de cómo llevar la cruz de cómo responder ante esa enfermedad o esa circunstancia aparentemente negativa en nuestra vida así quiere María también que sea la iglesia una iglesia humilde comprometida con los más débiles y necesitados y llena del espíritu de su hijo por eso termino con esta oración en mi voz pero de todos bajo tu protección nos acogemos Santa Madre de Dios nuestra Señora la Virgen de la Muela no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos siempre de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita amén hemos escuchado la humilidad que ha pronunciado el obispo auxiliar de Toledo don Ángel Fernández Collado en esta eucaristía que estamos transmitiendo en directo en 13 televisión desde la iglesia parroquial de Corral de Almaguer en Toledo en la solemnidad de Pentecostés y en este quinto aniversario aquí en esta parroquia de la coronación canónica de la Virgen de la Muela a la que se ha referido en su humilidad también el señor obispo auxiliar expresamos juntos la fe de la iglesia nuestra fe en este día de Pentecostés y de cariño hacia nuestra madre la Virgen de la Muela creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén reunidos en la unidad para recordar los beneficios de nuestro Dios ayudados por la protección de nuestra Madre María pirámosle que le inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas para que el Señor envíe su Espíritu sobre la Iglesia la llene de sus dones y la congregue en la unidad roguemos al Señor roguemos al Señor para que Dios se digne santificar a los obispos a los sacerdotes y diáconos y les dé el Espíritu de sabiduría roguemos al Señor roguemos al Señor para que reine la concordia en nuestro pueblo la prudencia la justicia y la caridad en nuestros gobernantes y la paz duradera entre las naciones roguemos al Señor roguemos al Señor para que los pobres los enfermos los tristes y los abandonados los emigrantes los presos y los desempleados reciban en abundancia los bienes de la tierra y el gozo del Espíritu roguemos al Señor para que el Espíritu del Señor sale en nuestras debilidades nos fortalezca en la fe nos revele toda la verdad y nos lleve al gozo eterno roguemos al Señor que te sean gratos Señor los deseos de tu Iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos por Jesucristo nuestro Señor es el momento del ofertorio la reina juvenil Belén Martínez Campos y la reina infantil Beatriz Rodríguez Martínez presentan frutos de la tierra de Corral de Almaguer también en este momento del ofertorio el pan que será entregado por el presidente de la hermandad de la Virgen de la Muela y el vino por el presidente de la Asociación de Cristo de la Agonía además se presenta también un libro de adhesiones al presidente de la hermandad de la Virgen de la Piedad que en el año de la coronación de la Virgen de la Muela firmaron miles de corraleños y gente de otros lugares de España como petición y deseo de tener la Virgen por reina el canto del ofertorio que entona el coro parroquial Corpus Christi y la Coral Mater Stellarum de esta localidad de la Virgen de la Muela de la Virgen de la Muela con el pan y con el vino presentamos nuestra vida nuestro trabajo lo que somos y lo que tenemos el cáliz que ahora mismo como el obispo auxiliar tiene en sus manos para presentar el vino es una réplica del cáliz del santo cáliz que se conserva en la catedral de Valencia fue una donación a esta parroquia del que fuera arzobispo de Valencia el cardenal Agustín García Gasco natural de esta localidad el cáliz por tanto es como decimos para esta parroquia tiene este cáliz un significado muy especial muy particular por ser una réplica como explicamos y nos dicen aquí en la parroquia de ese santo cáliz que se conserva en la catedral de Valencia en el momento del ofertorio decíamos también presentamos nuestra vida lo que somos lo que tenemos nuestras aspiraciones nuestros proyectos nuestras ilusiones también nuestras fatigas nuestros cansancios quizá muchos de vosotros amigos que seguís esta retransmisión de televisión estáis enfermos en vuestras casas o en los hospitales es el momento de presentar con el pan y con el vino pues estas situaciones de cada uno porque del mismo modo que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor el Espíritu de Dios el Espíritu del Resucitado el Espíritu que hoy viene sobre la Iglesia transforma nuestra vida sana nuestras dolencias y la sangre Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos Señor que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio. Y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos, por la encarnación de tu Hijo. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está, el cielo y la tierra. Santo, 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Braulio, al Obispo Auxiliar Ángel, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos desescaren la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Y que es el Señor, 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 y que es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz de Cristo resucitado esté con todos vosotros, queridos amigos y amigas, que seguís esta retransmisión a través de 13 Televisión. Es la paz del Señor, fuente de toda esperanza, que nos da la fuerza del Espíritu, para que seamos sus testigos. Miedo de Dios, ven piedad, ven piedad de nosotros. Ten piedad, ven piedad, ven piedad de nosotros. ¡Cordero de Dios, que vivas el pecado del mundo! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor es el momento de la comunión los fieles que se han congregado en esta iglesia parroquial de Corral de Almaguer en la provincia de Toledo van a comulgar el cuerpo y la sangre del Señor también nosotros nos podemos unir en comunión a tantos hermanos y hermanas nuestras que en este día reciben el cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía Dominical en la Eucaristía de esta solemnidad de Pentecostés nos unimos en comunión con el Señor y con los hermanos Espíritu Santo ven en el nombre de Jesús Espíritu Santo tú nos regalas sabiduría que nos permite conocer tus caminos y descubrir las señales de tu presencia y de la presencia del reino de Dios en nuestra historia para que seamos capaces de acogerla ven en el nombre de Jesús Espíritu Santo tú nos concedes fortaleza gracias a ella somos capaces de ser testigos valientes del Evangelio y no nos acobardan las burlas ni el sabernos diferentes para que sepamos vivir con ella ven en el nombre de Jesús Espíritu Santo tú nos bendices con la piedad que en este mundo duro, violento Espíritu Santo competitivo nos enseña a relacionarnos contigo y con los hermanos con ternura para que crezca en nosotros ven en el nombre de Jesús Espíritu Santo tú nos alegras con la paz esa planta delicada a la que tanto cuesta crecer y vivir en nuestro mundo hoy vemos a muchos y a muchas que caminan tras ella y la van haciendo realidad para que sepamos ser artesanos de la paz ven en el nombre de Jesús Espíritu Santo en el nombre de Jesús Espíritu Santo yo quiero estar sus infiertos dos El sol se va, mas si contigo estoy, no te morirá. El sol se va, mas si contigo estoy, no te morirá. El sol se va, mas si contigo estoy. El sol se va, mas si contigo estoy, no te morirá. Espíritu Santo, tu haces brotar en lo mas hondo, lo mas profundo de nuestras vidas la alegría que es en nosotros una fuente que siempre ríe y canta. Para que nunca nos dejemos robar la alegría, ven en el nombre de Jesús. La Eucaristía de este domingo de Pentecostés es de Corral de Almaguer en este quinto aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Muela. Ha sido presidida, como hemos dicho, por el oispo auxiliar, que en unos instantes, el oispo auxiliar de Toledo, que en unos instantes nos va a dar la bendición. Oh Dios, que has comunicado a tu iglesia a los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual, acreciente su fruto para toda la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El Señor nos ha bendecido con el tiempo suficiente para poder celebrar dignamente la Eucaristía. En este momento, dar gracias a Dios por todos y cada uno de vosotros. Gracias a las hermandades, gracias a las personas que nos acompañáis de otras parroquias. Nos encontraremos en la procesión. Por supuesto, a nuestro obispo auxiliar, don Ángel. Gracias por estar aquí. A los sacerdotes concelebrantes y al maravilloso coro que hoy nos han ayudado a vivir esta misa de una manera especial. Gracias a vosotros, profesionales de Canal Diocesano de Televisión y de 13TV. Todos, emitiendo esta Eucaristía, hemos conseguido una cosa. Llegar al corazón de todos aquellos que, o a través de la enfermedad, están ahí. O de la edad, en su lecho, de dolor, en su casa, porque no pueden salir en cada una de nuestras residencias de ancianos, a los mayores. Y a aquellas otras personas que no pueden estar aquí hoy, en su pueblo, en su parroquia, pero que están siguiendo por los diversos medios, esta Eucaristía. Reinas y damas, autoridades, a todos los aquí presentes y también a los presentes de una manera virtual, muchas felicidades. Han sido las palabras de don Jesús Serrano, parroquia. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Te amo con alegría, tú eres todo en mi existencia, gloriosa Santa María. Con alegría, bendita la reina, eres el pueblo mío, que siempre he rendido a tus plantas mes. Con alegría, bendita la reina, bendita la reina, bendita la reina. Salma es la vida, y de nuestros cuerpos, y de nuestras almas, la muerte se llora, será siempre tú. Salma es la vida, y de nuestros cuerpos, y de nuestras almas, la muerte se llora, será siempre tú. Hijos que te aman, somos los delitos, y tú nuestra madre, y madre de amor, que sólo queremos tener por morada, el sagrario ambiente de tu corazón, el sagrario ambiente de tu corazón, el sagrario ambiente de tu corazón. Pues con el himno a Nuestra Señora la Virgen de la Muela, en esta localidad de Corral de Almaguer, y en esta solemnidad de Pentecostés, vamos a despedir ya esta retransmisión, que les hemos acudido en directo. Les dejamos ahora con el programa Periferias, y ya también les recordamos que el próximo domingo a las 12 tenemos una cita en la solemnidad de la Santísima Trinidad, jornada pro orantibus. Desde Corral de Almaguer, queridos amigos, feliz domingo de Pentecostés para todos, que el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine. Con la fuerza del Espíritu nos sentimos llamados ahora a ser testigos del Señor. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.